Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Estamos aquí en Los Ángeles, California. Vamos aquí manejando, bueno, yo no voy manejando obviamente, mi compadre Luis. Saluda Luis. Hola a todos, ¿cómo están? Luis al volante y yo aquí con el teléfono y con el rosario en la mano. Vamos a un lugar donde no va a haber buena señal. Y bueno, es una reunión de trabajo y una cena. Seguramente vamos a terminar muy tarde. Así es que voy a aprovechar este tiempo que vamos aquí en el rumbo a este lugar. Nos va a tomar unos 30 minutos, más o menos. Vamos a aprovechar este tiempo para rezar el rosario. ¿Están listos? Bueno, pues, nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a rezar hoy, que es sábado. Sábado, misterios gozosos. Misterios gozosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a voltear el teléfono para que pueda hablar más cerca del micrófono y se pueda escuchar bien. Quiero pedir por la paz en el mundo, por todas nuestras intenciones, pero de manera muy especial quiero ofrecer este rosario por René Bolio. René Bolio, Vega. Papá de René, un buen amigo en la lucha. Un buen amigo que ha estado en la lucha por la defensa de los más vulnerables. René, que también es parte de la familia de Viva México. Mi hermano, estamos rezando por tu papá y por toda tu familia. También quiero ofrecer este rosario por Miranda Vela Martínez. Miranda Vela Martínez, la hija de mi compadre Luis Vela. Este rosario va por Miranda y por todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Amén. Señor mío, Jesucristo, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. De esta manera, acabamos de pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, desde el primero hasta el último. Todos nuestros pecados. Recuerden lo que le dijo Jesús a Santa Faustina, todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente. Y arrepentidos estamos rezando este rosario porque amamos a Dios y queremos que Él sea el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma. Señor, ayúdanos con la gracia de la humildad, la gracia de la perseverancia, paciencia, pureza, castidad y todas las gracias que necesitamos para convertirnos en las personas, en los hijos fieles que tú quieres que seamos, en los santos que tú quieres que seamos, que para eso tú nos has creado. Te amamos y en ti confiamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones, fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio gozoso. La anunciación. La voz del GPS. Tal vez quiere rezar también la señorita que habló en el GPS. La invitamos, pedimos por ella, quien sea que haya grabado esa voz del GPS que se va a estar metiendo constantemente. Pedimos por ella y por su familia. También por Luis, que va al volante. Luis, pedimos por ti, por tu familia, mi hermano. Gracias. Luis es de Argentina, su familia está en Argentina, está aquí en Hollywood, en Los Ángeles, en una misión. Ya les contaremos más adelante todos los detalles, pero por ahora pedimos por Luis por la misión que Dios te ha encomendado. Amén. Gracias. Y aquí estamos pidiendo por nuestras intenciones personales, por todo lo que llevamos aquí dentro del corazón. Pedimos por todos, por nuestra familia. Yo quiero pedir por mis padres, José y Alicia, Alejandra, Alicia y Daniela, mis tres hermanas, Jaime y Juan Carlos, mis dos cuñados, mis sobrinos, mis primos, mis tíos, por toda mi familia. ¿No era por allá? No, no, estamos bien, perfecto. Por el fin de la trata de personas, por la película Sound of Freedom, sonido de libertad, por el movimiento Libertad, por el movimiento Viva México, por los niños en situación de calle, por todos los que han perdido su trabajo, todos los que han perdido su trabajo para que Dios les dé nuevas oportunidades y salgan adelante. Por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel, en todo el mundo, nos acompañamos con este rosario. Señor, ayúdanos a encontrar la libertad interior. Por nuestros amigos, compañeros de trabajo. Por todos, por la conversión del mundo, por nuestra conversión de todos los días. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Segundo misterio gozoso. La visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio gozoso, nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Familia querida, estamos entrando en una zona donde no hay muy buena señal. Es probable que se vaya la señal en caso de que, así sea, sigamos rezando nosotros. Ya estamos unidos, somos miles de personas rezando el Santo Rosario en este momento. Así es que si se corta la señal, terminamos ya cada quien en su casa el Rosario para terminarlo, en caso de que se nos vaya la señal. Bueno, vamos a seguirle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fui casi, casi un accidente familia. Un segundo. Por poquito, por poquito. Bueno, estamos bien, sigamos rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Estás bien? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio, gozoso, la presentación del Niño Jesús en el Templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Dios mío, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, ampáranos gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro Dios, Dios mío, en el camino del infierno, nohopста el cielo. Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Por el Papa Francisco. Pater Noster, qui es in Cielis, santificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Pane Nostrum, quotidianum da nobis jodie, e dimite nobis evita nostra, sicut et nos dimitimus evitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, set libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y las hechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Arcángel San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Filomena, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre Nuestra, Madre Mía, Mamá, Morenita del Tepeyac, yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros el Santo Rosario por el mundo en estos momentos en vivo. Te pido por cada una de ellas y por sus familias, por todo lo que llevan dentro del corazón, guardado dentro del corazón. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre, Madre Nuestra. Y ayúdanos a ser los santos que Dios quiere que Él seamos, que para eso Él nos ha creado. Te amamos y en Ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad de oración del Rincón Guadalupano. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Sigamos rezando el rosario todos los días. Es muy importante. Mucha gente cree que solamente lo rezo cuando lo rezo en vivo. Por medio de las redes sociales. Y no. Hay que rezarlo siempre, siempre. Yo recomiendo lo primero que se hace en el día. Se levanta uno, abre los ojos y hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer en la mañana. Recomiendo comulgar todos los días en la mañana, a primera hora. Eso es lo que recomiendo. La misa, lo más importante. Los sacramentos al centro siempre. La misa es lo más importante. Empecemos con el pie derecho, con la misa. Y después un rosario. Y al mediodía, si puedes rezar otro rosario, mejor. Y en la tarde, mejor. Y en la noche, mejor. ¿Por qué no? Es que es mucha oración. ¿Y qué tiene de malo? El mejor tiempo invertido es tiempo con Dios. Tiempo ganado, no tiempo perdido. Sigamos remándose, amar adentro, familia. Rezándolo todos los días. Rezando el rosario todos los días. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Sueñen con Dios. Sueñen con los angelitos. Sueñen con la Virgen de Guadalupe. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva México. Que viva. Y como tenemos aquí un argentino al lado, al volante, decimos que viva Argentina. Que viva. Buenas noches, familia. Dios los bendiga. Pase bien. Pásenla bien. Pórtense bien. Ánimo. Hola, familia. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenas madrugadas. Donde quiera que se encuentre. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Con mucho afecto. Estamos aquí en Los Ángeles, California. Vamos aquí manejando. Bueno, yo no voy manejando, obviamente. Mi compadre Luis. Saluda, Luis. Hola a todos. ¿Cómo están? Luis al volante. Y yo aquí con el teléfono y con el rosario en la mano. Vamos a un lugar donde no va a haber buena señal. Y bueno, es una reunión de trabajo y una cena. Seguramente vamos a terminar muy tarde. Así es que voy a aprovechar este tiempo que vamos aquí en el rumbo a este lugar. Nos va a tomar unos 30 minutos, más o menos. Vamos a aprovechar este tiempo para rezar el rosario. ¿Están listos? Bueno, pues nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a rezar hoy, que es sábado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a voltear el teléfono para que pueda hablar más cerca del micrófono y se pueda escuchar bien. Quiero pedir por la paz en el mundo, por todas nuestras intenciones, pero de manera muy especial quiero ofrecer este rosario por René Bolio. René Bolio Vega, papá de René, un buen amigo en la lucha, un buen amigo que ha estado en la lucha por la defensa de los más vulnerables. René, que también es parte de la familia de Viva México, mi hermano, estamos rezando por tu papá y por toda tu familia. También quiero ofrecer este rosario por Miranda Vela Martínez. Miranda Vela Martínez, la hija de mi compadre Luis Vela. Este rosario va por Miranda y por todos ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Amén. Señor mío, Jesucristo, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. De esta manera, acabamos de pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, desde el primero hasta el último. Todos nuestros pecados. Recuerden lo que le dijo Jesús a Santa Faustina. Todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente. Y arrepentidos estamos rezando este rosario porque amamos a Dios y queremos que Él sea el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma. Señor, ayúdanos con la gracia de la humildad, la gracia de la perseverancia, paciencia, pureza, castidad y todas las gracias que necesitamos para convertirnos en las personas, en los hijos fieles que Tú quieres que seamos, en los santos que Tú quieres que seamos, que para eso Tú nos has creado. Te amamos y en Ti confiamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones, fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio gozoso, la anunciación. La voz del GPS. Tal vez quiere rezar también la señorita que habló en el GPS. La invitamos, pedimos por ella, quien sea que haya grabado esa voz del GPS que se va a estar metiendo constantemente. Pedimos por ella y por su familia. También por Luis que va al volante. Luis, pedimos por ti y por tu familia, mi hermano. Luis es de Argentina, su familia está en Argentina. Está aquí en Hollywood, en Los Ángeles, en una misión. Ya les contaremos más adelante todos los detalles, pero por ahora pedimos por Luis, por la misión que Dios te ha encomendado. Amén, gracias. Y aquí estamos pidiendo por nuestras intenciones personales, por todo lo que llevamos aquí dentro del corazón. Pedimos por todos, por nuestra familia. Yo quiero pedir por mis padres, José y Alicia, Alejandra, Alicia y Daniela, mis tres hermanas, Jaime y Juan Carlos, mis dos cuñados. Mis sobrinos, mis primos, mis tíos, por toda mi familia. Por el fin de la trata de personas, por la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, por el movimiento Libertad, por el movimiento Viva México, por los niños en situación de calle, por todos los que han perdido su trabajo. Todos los que han perdido su trabajo para que Dios les dé nuevas oportunidades y salgan adelante. Por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel en todo el mundo, nos acompañamos con este rosario. Señor, ayúdanos a encontrar la libertad interior. Por nuestros amigos, compañeros de trabajo. Por todos, por la conversión del mundo, por nuestra conversión de todos los días. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio gozoso, nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Bueno, familia querida, estamos entrando en una zona donde no hay muy buena señal. Es probable que se vaya la señal en caso de que así sea, sigamos rezando nosotros. Ya estamos unidos, somos miles de personas rezando el Santo Rosario en este momento. Así es que si se corta la señal, terminamos ya cada quien en su casa el Rosario para terminarlo en caso de que se nos vaya la señal. Bueno, vamos a seguirle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fui casi, casi un accidente, familia. Un segundo. Por poquito, por poquito. Bueno, estamos bien, sigamos rezando. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Estás bien? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio, gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Pater Nostar, cuies in cielis, santificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas Tua sicut in cielo et in terra, pane nostrum cotidianum dan nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, et libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuy mulheribus et benedictus ructus ventris tuy, Jesus. Santa María, mater Tei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuy mulheribus et benedictus ructus ventris tuy, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y las hechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Arcángel San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Filomena, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre nuestra, madre mía, mamá, morenita del Tepeyac, yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros el santo rosario por el mundo en estos momentos en vivo. Te pido por cada una de ellas y por sus familias, por todo lo que llevan dentro del corazón, guardado dentro del corazón. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre, madre nuestra. Y ayúdanos a ser los santos que Dios quiere que Él seamos. Que para eso Él nos ha creado. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad de oración del Rincón Guadalupano. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Sigamos rezando el rosario todos los días. Es muy importante. Mucha gente cree que solamente lo rezo cuando lo rezo en vivo, por medio de las redes sociales. Y no, hay que rezarlo siempre, siempre. Yo recomiendo lo primero que se hace en el día. Se levanta uno, abre los ojos y hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer en la mañana. Recomiendo comulgar todos los días en la mañana, a primera hora. Eso es lo que recomiendo. La misa, lo más importante. Los sacramentos al centro siempre. La misa es lo más importante. Empecemos con el pie derecho, con la misa. Y después un rosario. Y al mediodía, si puedes rezar otro rosario, mejor. Y en la tarde, mejor. Y en la noche, mejor. ¿Por qué no? Es que es mucha oración. ¿Y qué tiene de malo? El mejor tiempo invertido es tiempo con Dios. Tiempo ganado, no tiempo perdido. Sigamos remando, se llama Adentro Familia, rezándolo todos los días. Rezando el rosario todos los días. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Sueñen con Dios. Sueñen con los angelitos. Sueñen con la Virgen de Guadalupe. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva México. Que viva. Y como tenemos aquí un argentino al lado al volante, decimos que viva Argentina. Que viva. Buenas noches, familia. Dios los bendiga. Pase bien. Pásenla bien. Pórtense bien. Ánimo. Ánimo. Hola, familia. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días. Buenas madrugadas. Donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Con mucho afecto. Estamos aquí en Los Ángeles, California. Vamos aquí manejando. Bueno, yo no voy manejando, obviamente. Mi compadre Luis. Saluda, Luis. Hola a todos. ¿Cómo están? Luis al volante y yo aquí con el teléfono y con el rosario en la mano. Vamos a un lugar donde no va a haber buena señal. Y bueno, es una reunión de trabajo y una cena. Seguramente vamos a terminar muy tarde. Así es que voy a aprovechar este tiempo que vamos aquí en el rumbo a este lugar. Nos va a tomar unos 30 minutos, más o menos. Vamos a aprovechar este tiempo para rezar el rosario. ¿Están listos? Bueno, pues nos ponemos en la presencia de Dios y vamos a rezar hoy, que es sábado. Sábado, misterios gozosos. Misterios gozosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a voltear el teléfono para que pueda hablar más cerca del micrófono y se pueda escuchar bien. Quiero pedir por la paz en el mundo, por todas nuestras intenciones, pero de manera muy especial quiero ofrecer este rosario por René Bolio. René Bolio, Vega. Papá de René, un buen amigo en la lucha. Un buen amigo que ha estado en la lucha por la defensa de los más vulnerables. René, que también es parte de la familia de Viva México. Mi hermano, estamos rezando por tu papá y por toda tu familia. También quiero ofrecer este rosario por Miranda Vela Martínez. Miranda Vela Martínez, la hija de mi compadre Luis Vela. Este rosario va por Miranda y por todos ustedes. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor. Amén. Señor mío, Jesucristo, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Pero también me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. De esta manera, acabamos de pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, desde el primero hasta el último. Todos nuestros pecados. Recuerden lo que le dijo Jesús a Santa Faustina. Todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente. Y arrepentidos estamos rezando este rosario. Porque amamos a Dios. Y queremos que Él sea el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma. Señor, ayúdanos con la gracia de la humildad, la gracia de la perseverancia, paciencia, pureza, castidad, y todas las gracias que necesitamos para convertirnos en las personas, en los hijos fieles que Tú quieres que seamos, en los santos que Tú quieres que seamos. Que para eso Tú nos has creado. Te amamos y en Ti confiamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones, fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El primer misterio gozoso, la anunciación. En 1000 feet, use the lever too late. La voz del GPS, tal vez quiere rezar también la señorita que habló en el GPS, la invitamos, pedimos por ella, quien sea que haya grabado, esa voz del GPS que se va a estar metiendo constantemente, pedimos por ella y por su familia. También por Luis que va al volante. Luis, pedimos por ti, por tu familia, mi hermano. Luis es de Argentina, su familia está en Argentina, está aquí en Hollywood, en Los Ángeles, en una misión. Ya les contaremos más adelante todos los detalles, pero por ahora pedimos por Luis por la misión que Dios te ha encomendado. Y aquí estamos pidiendo por nuestras intenciones personales, por todo lo que llevamos aquí dentro del corazón, pedimos por todos, por nuestra familia. Yo quiero pedir por mis padres, José y Alicia, Alejandra, Alicia y Daniela, mis tres hermanas, Jaime y Juan Carlos, mis dos cuñados, mis sobrinos, mis primos, mis tíos, por toda mi familia. Por el fin de la trata de personas, por la película Sound of Freedom, sonido de libertad, por el movimiento Libertad, por el movimiento Viva México, por los niños en situación de calle, por todos los que han perdido su trabajo, todos los que han perdido su trabajo para que Dios les dé nuevas oportunidades y salgan adelante. Por nuestros hermanos que se encuentran en la cárcel en todo el mundo, nos acompañamos con este rosario. Señor, ayúdanos a encontrar la libertad interior. Por nuestros amigos, compañeros de trabajo. Por todos, por la conversión del mundo, por nuestra conversión de todos los días. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio gozoso, nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Familia querida, estamos entrando en una zona donde no hay muy buena señal. Es probable que se vaya la señal en caso de que, así sea, sigamos rezando nosotros. Ya estamos unidos, somos miles de personas rezando el Santo Rosario. En este momento, así es que si se corta la señal, terminamos ya cada quien en su casa el Rosario para terminarlo en caso de que se nos vaya la señal. Bueno, vamos a seguirle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y casi, casi un accidente familia, un segundo. Por poquito, por poquito. Bueno, estamos bien, sigamos rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Estás bien? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio, gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre de gracia, Madre de gracia, Madre de gracia, Madre de gracia, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y las hechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Arcángel San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Filomena, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre nuestra, madre mía, mamá, morenita del Tepeyac, yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros el Santo Rosario por el Mundo en estos momentos en vivo. Te pido por cada una de ellas y por sus familias, por todo lo que llevan dentro del corazón, guardado dentro del corazón. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre, madre nuestra, y ayúdanos a ser los santos que Dios quiere que Él seamos, que para eso Él nos ha creado. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad de oración del Rincón Guadalupán. Les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho afecto. Sigamos rezando el rosario todos los días. Es muy importante. Mucha gente cree que solamente lo rezo cuando lo rezo en vivo, por medio de las redes sociales. Y no. Hay que rezarlo siempre, siempre. Yo recomiendo lo primero que se hace en el día. Se levanta uno, abre los ojos y hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer en la mañana. Recomiendo comulgar todos los días en la mañana, a primera hora. Eso es lo que recomiendo. La misa, lo más importante. Los sacramentos al centro siempre. La misa es lo más importante. Empecemos con el pie derecho, con la misa. Y después un rosario. Y al mediodía si puedes rezar otro rosario, mejor. Y en la tarde, mejor. Y en la noche, mejor. ¿Por qué no? Es que es mucha oración. ¿Y qué tiene de malo? El mejor tiempo invertido es tiempo con Dios. Tiempo ganado, no tiempo perdido. Sigamos remándose, amar adentro, familia, rezándolo todos los días. Rezando el rosario todos los días. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Soñen con Dios. Soñen con los angelitos. Soñen con la Virgen de Guadalupe. Y nos vemos mañana, Dios mediante. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva México. Que viva. Y como tenemos aquí un argentino al lado al volante, decimos que viva Argentina. Que viva. Buenas noches, familia. Dios los bendiga. Pase bien. Pásenla bien. Pórtense bien. Ánimo.